Májale, mira, nos vamos para Moscú. ¿Qué? Claro, a mí me gusta conocer otras culturas. ¿Tú sabes hablar alemán? No, pero puedo aprender. Puedo aprender. Estoy dispuesta a aprender. Sí. Mire, vamos a... Ayer estuvimos, como mencionamos, en una entrevista vía Skype con el productor ideólogo Alberto Salla de un Guinness, un premio para el merengue, un Guinness Record mundial. Y hay mucha curiosidad porque la gente todavía no ha visto el video de Moscú, donde se bailó merengue y donde implantaron un récord cuando 320 parejas bailaron el merengue. Entonces, quisimos traerlo para comparar y no dejar a nuestros televidentes en el aire. Entonces, vamos a ver ese video de Moscú y el video de aquí. Y vamos a ver cuál le gustó más a la gente. Eso fue Moscú. Mira, Májale. Vamos a darle audio, señor director. Ahí está, Rusia. Eso fue el 29 de junio de 2013 en esa ciudad, Chavarovsk, 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 algo así, en Rusia. ratificamos que no fue Moscú, sino en Rusia. Sí. Entonces, es ruso. Pero no es tanta la diferencia. Vamos a ver el de aquí ahora. Fuego en el de aquí. Sí. Vamos a ver el de aquí. Falla, falla. Sí. Ok, ese de aquí. Ay, el dominicano es fuerte. De verdad que sí. Mira qué bellos los vemos. La adaptación del merengue, el merengón, donde estaba Miriam Cruz, Elvi Crespo, me parece de este joven, el nuevo talento del merengue. Gabriel. Gabriel, me parece. No sé. Pero fue una adaptación a un merengue folclórico. Porque, como él bien lo dijo, participaron la mayoría de escuelas y de grupos folclóricos del país, aunque también participaron personas común y corriente. Imagínate, cuatrocientas, veintidós. Sí, comunicadores participaron. Mi comadre, Aura Vargas, participó. Ah, mira qué bien. Entonces, pero entiendo, no sé, en Rusia fue como más merengue, porque fue un merengue normal que ellos tomaron y bailaron merengue. Pero mira, a mí en lo personal me acuerda. ¿Cuál te lo tomás? Este. Me gustó. ¿Cuál este? Primero porque llevan la falda como el de nosotros, el de los dominicanos. Ah, el de aquí que se usan a la Plaza España. Exactamente. Por varios factores. En primer lugar, porque como que la falda se veía en los tiempos de antes. Yo soy muy... Mi papá me ha criado como muy dada a esos merengues, escuchar esos merengues. Y me acuerdo de la era de Joseito Mateo, cuando yo escuchaba que mi papá se sentaba frente a la televisión y yo escuchaba y todo eso. Entonces, pienso que a mí me gustó más el de aquí, como que se siente ese calor del dominicano y a través de su vestimenta, el sabor dominicano, la falda como las mujeres de antes la usaban. A mí me encantó el de aquí. Ok. Yo me quedo con el de aquí. Sí. No, de verdad que... Claro. Y como que me sentí orgullosa también. Sí, no, no. El de aquí está mucho mejor. Ahora queda el reto de la bachata. Sí. Hay un Guinness. Hay un premio. Debemos romperlo porque también la bachata... Yo creo que son doscientos y pico de pareja bailando bachata. Vamos para allá, Roberto. Sí. ¿Tú sabes bailar bachata? Yo bailo, sí. Yo lo disfruto. No entendí. No entendí. Cuando tú te preguntan, ¿tú sabes bailar bachata? Sí. Tú tienes que ser correcta bailando bachata. Ahora, cuando te preguntan, ¿tú sabes bailar bachata? Y tú dices, me lo disfruto. Es que si en algún momento tienes un pequeño desliz, que metes un merengue, me doy una bachata, está bien porque tú te lo estás gozando. Entonces, yo me lo disfruto. Chori. Mayeli. Ella es Mayeli. Yo me lo disfruto. Ella es Mayeli. Eso es lo importante. Mucho gusto. Mire, mañana tenemos reality show. La chica de mediodía, Mayeli. Y casualmente hoy se están haciendo sesiones de fotos, ediciones. Un saludo a las chicas que tienen que estar viendo el programa. Óyeme, yo me topé ahorita en la oficina, por eso el tránsito me agarró el tapón y llevamos unos minutos retrasados. Y cuando llegué a la oficina, yo pregunté que si eran nuevas jóvenes que se estaban integrando. Transformadas. No, no, bellísimas fueron. Óyeme. Bueno, con decirte que una de nuestras productoras, Veloz y talento de aquí. Confundió. No, no, él no quería venir para acá. Ella quería quedarse. Viendo esa producción. No, no, ella es la productora de esa parte. Y se quería quedar por lo emocionada, Veloz. Claro, sí. Anda. Sí, por eso ella dejó a Johnny ahí y le dio las indicaciones. Para cuando ella vuelva a la una. Exactamente. Así que mañana a las once, que déjame decirte, parte del fin de semana me di un baño de pueblo, fui al cine. Vi a la película, se llama Hawker, ¿qué se llama? Veloz. ¿Cómo? Joker. Es guasón. Exacto. Me gustó muchísimo la película. Ahora, es una película para adultos. ¿Tiene mucha violencia o qué? Sí, tiene violencia, claro. Imagínate, es... ¿El guasón? Joker. ¿Tú viste un video que andaba circulando en las redes sociales de Batman caminando? ¿Y el guasón detrás? Yo lo he visto como diez veces eso. Sí, pero déjeme decirle, la película me gustó mucho. Me gustó mucho. Tiene un mensaje, un mensaje muy profundo para los tiempos que estamos viviendo. Hay que, después que se vea, hay que ir a un psicólogo. ¿En serio? Porque hay gente que se puede quedar frustrada con la película. De hecho, yo me asusté. Ahora a los invitados hay que depurarlo bien. ¿Tú la viste? Ay, pero yo la voy a ver. A los invitados hay que depurarlo bien. Pues ya acaso tú vengan. No pasa lo que...